Muy buenas tardes mis amigos, mis amores, mi gente preciosa. Dios me los bendiga. Hoy les traigo información sobre seguros de negocios. Si eres un contratista, pintor, carpintero, tienes contratos de diferentes cosas, necesita siempre la que le llaman la General Liability. La General Liability cubre contra terceras personas, tiene cobertura. Si tú estás haciendo un trabajo en una casa, vamos a suponer que estás pintando. Eres pintor, tienes tus empleados y los empleados están en otra casa pintando, tú estás en otra, tienes un grupo así en diferentes casas. Entonces la General Liability cubre todo eso, cubre tu negocio. Si la persona está pintando, por ejemplo, y hay una alfombra carísima del cliente y se le cae la lata de pintura y le echa a perder su alfombra a la persona, al cliente. Entonces lo que pasa es que la General Liability cubre eso, tiene diferentes coberturas. O sea, tiene cobertura por ocurrencia, cobertura por si hay un fuego. Por ejemplo, si hay un fuego y el lugar se quema, entonces tiene cierta cantidad de dinero, depende de las coberturas que tenga, en el certificado. Ese es el certificado que siempre se les da cuando compran una póliza. Que eso es diciéndoles a cada uno qué coberturas tienes. Entonces hay veces que tienen el Workers' Comp. El Workers' Comp cubre a tus empleados. También te cubre a ti de dueños si estás en la póliza, porque muchas personas para bajar el gasto de esa póliza, porque es un poco costosa, no se pone ellos como dueños, nada más pone a los empleados para cubrirse en caso de una demanda, porque si a un empleado le pasa algo, lo puede demandar a usted. Entonces el Workers' Comp cubre los daños de su empleado. Si por ejemplo, si la persona, el empleado está pintando, se cae de una escalera, se rompe una pierna, un brazo, entonces eso cubre los daños de hospital, de doctor, de terapia, todo eso. Y aparte, cubre su sueldo hasta cierta cantidad de dinero. Entonces es muy bueno tenerlo cuando tienes... Ya saben más o menos, tienen una noción de lo que es el Workers' Comp. Y la General Liability. También la General Liability tiene cobertura si pintaste un cuarto y la persona dice, no, no es el color que yo te pedí. Entonces se enojan y te van a demandar y todo eso. Por eso, esa cobertura está aquí. ¿Ves? Entonces ya tienen una noción de lo que es un seguro para un contratista. Ya si es un seguro de que la persona es dueña de una oficina y entonces tienen el negocio y todo eso, entonces ya cubre esto más aparte la propiedad de usted, que sea un edificio o una oficina o el lugar, el local donde, o una tienda. Y concluimos. Así concluimos el día de hoy dándole gracias a nuestro Dios por un día más en esto que estamos viviendo con la pandemia. Debemos de estar calmados porque todo, Dios tiene el control de todo. Entonces, ya que les di un poquito de noción, de información sobre los seguros de negocios, más adelante, ya más adelante les doy otro video sobre negocios también. Les traigo mucha información. No olviden, por favor, suscríbanse y regálenme un like para yo poder hacer otros videos para darle más información. Les traigo mucha información. Mi gente preciosa y bonita, los amo. Que se cuiden mucho. Cuídense mucho y... Entonces, ya en otros videos les traeré más información. Muchísimas gracias por llegar a mi canal. Y no se olviden, regálenme un like y suscríbanse, por favor. Y compartan, compartan con sus amistades, su familia. Eso es muy importante. Porque así usted está ayudando a su comunidad. Y eso es lo que yo traigo. Información para nuestra comunidad. Los amo. Mis amores preciosos, se me olvidaba también decirles que muchísimas gracias por los que ya se suscribieron y los que me regalaron like. Los amo. Cuídense mucho. Usen máscara y lávense las manos. Gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.